Dale cambio, baila Baila, baila Baila, baila Ahí, guajito Ese callelú No te pierdas Ahí, ahí, ahí Dale pa'lá Baila Es el llor Es el llor Yo quiero volver A la calle Uuuu De nuevo que ella quisiera Que la torre de tu chico De nuevo que ella quisiera Que la torre de tu chico De nuevo que ella quisiera Vamos, vamos, vamos Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero vivir sin pantalón Yo quiero vivir sin pantalón Yo quiero bailar Un pantalón ¡ Dime lo que ya quisiera Quedándole el sufrir Dime lo que ya quisiera Quedándole el sol La que me consumo bajito Perdido por las palabreras Pero yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir en pantaleón ¡Yo quiero morir! ¡Yo quiero morir!